Muy pronto tenemos una cita, llega Junket TV, el nuevo programa online con entrevistas a tus celebridades favoritas. Cada semana una figura, un encuentro y un gran momento para compartir. Vas a poder seguirnos y sumarte en la web del programa, en Facebook, Twitter y canal de YouTube. Muy pronto, Junket TV, donde sea que te... ¡Suscríbete al canal!